Pato, pato Oye, yo no digo nada, pero he pillado el guitarquero Porque yo soy... Pero a mí no me mates, ¿eh? No puedo matarte No, aún no, espera por lo menos a que quedemos tú y yo solos, ¿así? Venga, vale, va Hombre, si me mata otro, te dejo que te... Antes de que me mate, que me metas tú una flecha, ¿sabes? Oh, vale, vale, qué generosa Si te llevas tú la kill, eh, vale ¿Cuántos cofres tienes tú? Tres No, mentira, dos Ah, vale ¿Tú? Dos, es que por eso iba a decirte por qué, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Tú siempre tú, ¿por qué? Voy a hacer un puente, celo ¿Conmigo? ¿Hacia mí? No, 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 hacia el otro ¿Me pega? ¿Me pega o no me pega? ¡Me pega, no me pega! Ay, te tengo a tiro, pero no voy a ir a por ti No, tío, espérate, te he dicho que te aguanto, es un momento Me tengo una manzana de oro y voy a poner celo Vale, yo estoy andando por un compañero que hay aquí No se ha enterado ¡Se ha cubierto! Pues tengo un pico, tonto el nado Vale, va entero de diamante, celo pan Tengo un problema Eh, Sara, yo estoy con un señor Que también ¿Contero de diamante también? Sí, y le estoy pegando y lo tiré Uff, fuera celo Vale, uno menos, uno menos ¡Oh, esto es la guerra! ¡Uh! Manzanas de oro Me vio el otro tío aquí, celo, Dios mío Estoy... Voy, 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 voy Estoy hiper rodeada Estoy hiper rodeada de gente malosa Voy a ir a pegarle, celo ¡Joder, que tío es una espada buenísima! ¡Chara! ¡Chara! Lo he matado Uff, vale, vale, vale Estaba sufriendo ya Son cosas que no se preguntan como han pasado, ¿sabes? Sí, sí, no, no, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, vale Eh... Ya está, tío, se ha muerto Y ese está campeando aquí, ¿eh? Hmm... ¡Campero! Es un camperazo Refresco para ti ¡Campero! ¡Uh! Que tengo una espada de las potentes Una espada de las potentes ¿Somos maestros Pokémon o no, Sara? ¡Hombre, por favor! Pokémon, hazte con... Todos Eh... Casco y diamante Bueno, pues yo me estoy aquí chetando Pero poco, ¿eh? Tampoco te pienso esto ¿Sí? Un poquito ¡Me cago en! Yo le estoy metiendo flechas, pero el tío es un campero de mierda Hmm... Y las pone Ya os veo por ahí ¿Sabes? Le quito el bloc y lo pone, le quito el bloc y lo pone Y se ha comido una manzana de oro Vamos a pegarle, celo, ven Uy, yo estoy en la punta, ¿eh? Pero voy Vale Yo le voy a hacer un agujero aquí que no va a tener tiempo de taparlo, ¿sabes? Venga, pues voy yendo para allá ¡Oh! Ahora ya no puedes salir de aquí Vienes hacia aquí, ¿verdad? Sí Sí Eso es bien Pero hay puentes hechos Sí O sea, de tu isla a la mía no, pero... Mmm... Vale Vale, allí creo que hay un team de tres ¿Tienes bloques tú para hacer puentes que estoy recogiendo? Sí, tengo, tengo Vale, espera, ya recojo unos cuantos más para hacer el puente Vale Puede ser el puente de tu isla a la mía O de mi isla a la tuya ¿Cómo sería bien dicho? ¿De mi isla a la tuya o de la tuya a la mía? No sé, quiero pegarle, celo Vale Yo no entiendo de esas cosas ¿Tienes lava? Yo no Tengo lava Ah, sí, yo sí también Se va a cagar la perra ¿Quién es? ¿Quién se está pegando? ¡Sara, ¿qué haces? ¡No, que me quemo! Que no la había visto Me mata, me mata Sara, tómate una manzana de dorada Sí, sí, tienes razón ¿Te ha matado? No Es que le voy a poner la lava y justo me puso un bloque Lo has matado tú, ¿verdad? Sí Pues eso, le voy a poner la lava y justo el cabrón me puso un bloque y me tiré la lava encima ¡Qué perrillo! Pues yo iba todo el rato campeando y tenía mejor armadura que yo y todo Es que yo no sabía dónde estabas y veo a alguien pegándose y digo, supongo que era ella No te viste, no te viste Ha sido mi salvación, bueno, lo hubiera matado igual porque le hubiera puesto bien la lava y ya estabas Ya está, ya se está flipando Pero Ya está flipando Venga, voy a hacer el puente Vale No, te lo hago yo, que no te tire, me lo hago yo Vale Pues yo protejo Tú protégeme Tú protégeme ¡Ole! ¿Has tirado a uno? No, no estoy dando flechas Y hay uno por el otro lado que está yendo a, no sé dónde, a Cuenca ¿A Cuenca o qué? No sé ¡Uh! Cae en Cuenca Aquí hay puente Ah, vale, 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 pues no mando yo con las flechas O sea Yo le he dado dos flechas y le has dado tú un de esto O sea, a ver A ver, el último golpe se lo di yo, eso es claro, sí Pero Soy surf Hay un suscriptor Hay un suscriptor Señor suscriptor Da lo mejor Eh, Celo, ¿quieres una espada de las buenas? No Yo me conformo con poco Vale De Está ahí abajo, eh, el señor Señor ¿Dónde? Allí Ah, solo queda ese Allí ¡Uh! Se ha caído ¡Eh! Pero Se ha caído Se ha caído ¡Vamos! Falta solo tú Falta solo tú ¡No! Que me ha quedado un golpe Que me ha quedado un golpe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Oh! Pero que narices Que se me ha girado el ratón ¡Que narices! De los nervios Y los he girado el ratón Ay, Sara Ahora se ha demostrado Quien es el maestro Pokémon Creo yo A lo largo del día de hoy ¿No eres tú? No es por ti, Sara Soy yo ¿Por qué no tengo la cámara? Porque si no verías mi cara Y lo que te estoy haciendo con la mano En concreto con el dedo del centro de la mano Ah, el de donde ponen el anillo de bodas Eh, no Se ponen el otro Da igual Da igual Déjalo Pues aquí se ha demostrado Quien es el maestro Pokémon A lo largo del día de hoy Si queréis podéis dejar un me gusta Y podéis suscribiros si queréis Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós